¡Suscríbete al canal! Ya me estoy imaginando ¡Qué molesto que es! Abro la foto y el comentario del culiao es El primer comentario Chupame la verga ¡Qué cojo hijo de puta! Yo arranco a promocionar la obra Desnudos Justo va a ser esta obra en teatro ¡Ay! ¡Qué hijo de puta, boludo! A ver, a ver, a ver, a ver Te lo tomaste Reliterar a lo de desnudo Diablos Lucianito, con esa foto prohibido Una cosa de locos, a ver A ver, a ver, a ver Te lo tomaste muy literal Vengo a decirte que ahora te amo más A ver Después de ver las fotos de tu pija Te considero la octava maravilla del mundo, bebé ¿Pero por qué ponen en privado? ¡Ay, burá! ¡Me he hecho azotar, carita! ¡Ya sé! ¡Pero tú no! Amigo, pero esto Todo el mundo pone en privado ¡Buerdo! ¡Solo nos chupa verga! ¡Me he hecho azotar, burá! ¡Estaba viendo que me he pasado por una foto! ¡Burá! ¡Estoy como un talito de culo! ¡Estoy viendo, burá! Declarado Patrimonio Cultural Chabón ¿Qué decirte, Negri? Nada de qué avergonzás ser Bella, bella, peja Rompeme las cuerdas vocales con la peja El Beto Delgado ¿Qué? ¿Esto es un tonto de boca, chabón? ¿Qué es el tonto? Que la vida bendiga a la madre que te parió Gracias Que dice gracias Luciano Porque gracias a tu pedazo Me di cuenta que yo estaba comiendo mal Así que lo eché de casa al manicero de mi ex F en el chat Para el ex de NatNatu37 No supero tu bulto reposado en tu pierna Te amo ¿Por qué? Me parece Eh, boludo Yo voy a agarrar y me voy a Me voy a sacar una foto en pija Ustedes dicen que voy a tener esta repercusión Sí, pero al revés Se van a poner todo contento Claro De verdad, boludo Es una buena, 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 buena movida Pensé en una foto en penes y todo En todo se van a... Ahí, claro, sí Pensé en una foto en choto y todo Se van a decir Sí, claro ¿Me entiendes? Como que los vagos van a decir Es loco, pero espera Tengo alta verga Hola, Luciano Espera, le bajo un poquito la música Que está muy fuerte Ahí Hola, Luciano Te amo, Laca A vos y al que te cuelga entre las piernas Me hiciste muy feliz hoy No dejes de desnudarte nunca Amigo Te vengo a decir gracias Nada más Jaja, me alegraste la semana con ese sifón ¿Qué? ¿Vos hiciste en la tarde? Más grande de ese chaval No, ya es mucho, brah No hay chance Ah, si vas a estar desnudo con ese soco-troco voy Hola, gente hermosa Amigo ¿Qué son las famosas, en teoría? ¿Qué famosas, culiao? Las guachas Todas las minas que les comentan las fotos No, perra No Tremendo lo tuyo, Negri Desnudo, literal Qué culio, justo para sacar esas obras Qué lindo Mar del los esperanciosas Todo privado Me hacen pingada Viste, tiran mi spam ahí Byris VIP Closet No, 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 no Es este culiao A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué le pone? Espero que no pele el ping o algo así acá, digamos Guau, mi amor Mirá, amigo No, así honesta, digamos que lo ¿Pero qué culiao? Molesto culiao, este, ura Molesto culiao, amigo Olor a chori Anacondra Menos mal que me afecté Ya me había cansado de que me confundan con vos, Lucho Alguien vio sus fotos en pijatira Alguien O sea, me esos comentarios que tiene la foto Es una doña Una doña Yo las vi Yo las vi Yo las vi Todos venimos de Twitter, ¿verdad? Llegan a filtrarse nudes de alguna famosa mujer Y saltan todas a decir que hay que proteger la privacidad de una persona, etc, etc, etc Y bueno A ver, ¿qué dice acá? Es una minita, tío Mirá Cero publicaciones, alto voto Facundo Enrique Mirá Facundo Enrique ¿Cómo? Para ver la foto ¿Cuál foto? La de tu culo de Michoto Troleado, puto Acabo de ver unas nudes Quizás te dé vergüenza Pero en nombre de todo el pueblo argentino Mi más sentido El respeto Hoy te amamos más que ayer ¡Marcelovic! Amigo Marcelovic Claro, Marcelovic, amigo No Qué hermosa pija le comiste, boludo Corta la bocha Qué hermosa pija le comentan No lo macha Retirada Ya te vimos, chingüengüencha Chicas, paren un poco Te tomaste el nombre a pecho Aguante la poronga de Luciano Enamorada de tu chota le comentan, boludo ¿La de Chica? Pues sí, ahí está Sí ¿La abrimos? Aguante papo Aguante papo Ah, yo digo que aguante el papo Digo yo a la mierda Hola, ¿te vas a desnudar? Alto ganso, tenés mi amor Pobrecito la nombre Pobrecito, sí, pobrecito Mira que te ves, llena de guache ahí la hueá Sí, gordo Sí, amigo Tienes que buscar algún método de alargamiento de pene urgente, amigo No, alargamiento de pene urgente Método helking ahí Es que tenemos que hacer algo, boludo Tenemos que hacer algo O sea, no vamos a conseguir Mina, perra Nunca te seguí, pero hoy me convenciste Ya está grande para salir en medio pelotas Dejalo para los peques de 20 A ver qué le parece Está para usarla Amarga, ¿qué dice señora? Clave, mi abuela ¿Qué haces abuela? Te dije que no te hagas Instagram ¿Qué haces abuela? Te dije que no te hagas Instagram No, por la... A ver, lo quiero ver ¿Qué haces abuela? Te dije que no te hagas Instagram Puedo ver la obra Quiero ver esa poronga en vivo y en directo Te amo Tan tranquilito que parecés ¿Quién iba a pensar que tendría semejante pedazo? Te amo, perdón Sabrina En Argentina un país como una gente Ya te vimos desnudo, papu ¿Qué va? Empezaron a comentar esas cosas El vejito se debe sentir reacusado, boludo Es malo, verdad Te amo más que ayer y menos que mañana Alta pija Mancilla, paola Mancilla, paola Mancilla, paoliana No sé si se podrían mostrar, boludo Está loco Mancilla, paoliana Pelas, la anaconda Ura El Iván No, va al gimnasio, boludo Está buena, boludo Desnudo te quiero en mi cama Acá lo corto, gente Próximamente Desnudos del dengue Me hundo solo, culado Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor